Buenas noches, tengan todos ustedes Pues vámonos con esto que se llama Acuarela Potosina, suena y dice Yo soy de San Luis Potosina Es mi barrio San Miguelito En el centro de México soy Soy por Dios corazón todito Yo soy de San Luis Potosina El local dibujo enterito ¿En dónde manito? ¿Dónde la águila paró? Y se estampa dibujó en el lienzo tricolor Vecino de diez estados De Nuevo León y Querétaro Y al Jalisco sobre el amor De la alegre Aguascalientes De la alegre Aguascalientes Que es famoso en desilado A su feria de San Marco A su feria de San Marco Y contento Y otro extraño Buen amigo en Guanajuato Buen amigo en Guanajuato Colonial y Gran Soltado Vecino de Tamaulipas De Coahuila y Zacatecas Como Hidalgo y Veracruz San Luis tiene su huesteca Y por eso con orgullo digo manito Yo soy de San Luis Potosina El nopal dibujo enterito ¿En dónde manito? ¿En dónde manito? ¿Dónde la águila paró? Y su estampa dibujó en el lienzo tricolor Yo soy de San Luis Potosina De San Luis Potosina De San Luis Potosina ¡Órale pues! ¡Bien bailados señores!